El Inquisidor Online crece gracias a vos. Ayudanos a seguir creciendo. Para colaborar con nosotros, entra al link de nuestra descripción. Si tenés un emprendimiento y querés hacerte conocer, comunicate con nosotros. Ya se los dijimos antes, como murió el equivocado, no va a quedar así. Asesino. Vamos todos con los asesinos. ¡Asesinos! 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 Nos encontramos en Lisandro de la Torre, en 1600. Esto es en pleno centro de la Sotegui, pegadito a la estación y a las fábricas de Guzmán. Mencionamos esta uníctima locación debido a que aquí se está desarrollando una movilización, una manifestación, por parte de familiares del Viodaldo. Ustedes recordarán, este hombre que el día 6 de diciembre del año pasado murió dentro de la fábrica trabajando. El tema es que se le cayó una bolsa de arena sobre sus maneras. Y esto fue gracias a la poca, o mejor dicho, a la nula inversión en seguridad y higiene, que podría evitarse este tipo de sucesos lamentables como el día 6 de diciembre. No es la primera vez que ocurre, denuncian. Mejor dicho, ya es Vox Populi que ocurre todo esto. Y cada dos o tres años, sabemos lamentar tragedias como estas. Ya sea de esa forma o de la otra. El tema es que el caso de Herbio fue la gota que regaló el vaso. Y por este motivo, tanto la familia, como algunas organizaciones de izquierda, y en organizaciones que repudian a los asesinatos laborales, se congregaron primero en la Plaza de los Bomberos, como se la conoce, a dicho espacio verde, ubicado en la intersección de Lisandro de la Torre y Catorce, para dirigirse hasta aquí, hasta la puerta de la fábrica regola, para exigir justicia y que los responsables de esta fábrica den la cara y respondan ante esta familia que está completamente enlutada por una tragedia que tranquilamente se podría haber evitado si se invirtiera como corresponde en seguridad e higiene. Justicia, con más cobreros muertos que la fábrica regoló. Justicia por el violento y todos los cobreros asesinados de regoló. Pedimos justicia. Justicia por el violento. ¡Baja de drogas a los indiscales! ¡Esta! ¡Esta no está bien! ¡Que nos cuiden! Para los capitalistas, solamente somos números. Y nada más de números. Así que que la palabra de justicia, por amplio y alto, ¡que se escuche! ¡De justicia! ¡De justicia! ¡De justicia! ¡De justicia! ¡De justicia! ¡De justicia! Queremos que los representantes de la cristianería Rígoló se hagan presente ante los familiares de todos, de la víctima en especial, de la esposa de El Bienalto, su familia. Estamos acá para escucharlos, estamos acá para que nos den una explicación. No solamente deben estar para recibir los sobres debajo de las mesas. ¡Fue un asesinato laboral! ¡Justicia! 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 Debemos trabajar para vivir, no trabajar para ni tomar vía de trabajo. ¡Señores! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡ convexidad! ¡Asesino! ¡Asesinos! 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 costo. Georgina y Sergio Catorini, por favor, háganse cargo. Dejen de estar explotando con todo el mundo. Dejen de estar pagándole al municipio, al Estado y al sindicato. Son todos responsables. Todos responsables. Tienen más de 10 casos de muertes. Tienen un montón de casos de accidentes. ¿Cómo puede ser que no pase nada? Que sigan trabajando igual. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el municipio? ¿Dónde está el sindicato que no se tiene que apoyar a sus compañeros, trabajadores? Pero no, es más fácil recibir la plata por debajo de la mesa, ¿no es cierto? Y que sus compañeros no tengan ni medidas de seguridad. No tenían medidas de seguridad. No tenían ropa, no tenían calzado, no tenían guantes. Cada persona que iba a reclamar algo, al otro día ya no entraba porque luchaba. No tenían derecho a reclamar. Tenían como esclavo. Basta de precarización laboral, basta, por favor, 2024. No puede seguir pasando todos estos asesinatos. No puede. Dejen de decir que son accidentes laborales. No son accidentes laborales. Porque si se puede prevenir, no son accidentes. Son asesinatos. Justicia por Elvio. Elvio lo mató a la inseguridad de esta fábrica. De una multinacional que quiere abaratar costos. Es increíble. Es increíble. La verdad que no se puede creer, pero a mi marido no la vuelve nadie. Y ustedes están llenando los bolsillos con todos sus trabajadores. Entonces empiecen a cuidar a su gente también. Justicia por Elvio. Genia, Catorini y Georgina. Gerente, Roberto Tudia. Jefe personal, Sadio Riva. Jefe del sindicato, Horacio Valdés. O sea, tanto miedo tienen, sinvergüenza. 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 Una pena de complicidad. Asesinos. Queremos ver algunos de los responsables aquí en la puerta. Está la esposa esperando. Están los hijos. Está la familia. Están todos. Están los asesinatos laborales por día. No se están enfrentando ante una guerrilla. Se están enfrentando ante una familia. Con mucho dolor. Ese dolor que no conocen ustedes. No se puede. Pero sí. Fue ocasionado. Por el lugar. Por la negligencia. Negligencia empresarial. Porque jamás. Porque jamás. Jamás. Se ocupan de cuidar a sus sobrinos. Por la negligencia. 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 Compañeros. Marini. Asesina. Roberto Tulio. Asesino. Fabio Ríos. Asesino. Horacio Valdez. Asesino. Justicia por los obreros. Muertos en Rivelón. ¿Dónde están ahora? ¿Por qué no olviden explicarnos a dar la cara? ¿A dónde están? Ya se los dijimos antes Se murió el equivocado No va a quedar así Asesino, vamos todos con los asesinos ¡Asesinos! 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 ¡Asesinos!